Nosotros dentro del Observatorio Socioambiental estamos trabajando hoy en día en dos ramas fundamentales que es vinculadas más que todo al derecho a la alimentación saludable y en la otra al derecho a un ambiente sano. Es por ello que empezamos a trabajar a partir de este año en lo que se refiere a la agroecología porque consideramos que es un camino para llegar a la soberanía alimentaria. En junio hicimos la primera jornada referida a agroecología desde el Observatorio Socioambiental en conjunto con el Observatorio de Derechos Humanos de acá de la Universidad Nacional de la Río Cuarto y hoy en día estamos trabajando en conjunto con la Facultad de Agronomía a través de un convenio marco que se firmó el primero de agosto referido a esta temática de la producción agroecológica. Así que bueno, es una forma para generar un poco más de concientización sobre el tema y aprovechar estas oportunidades en el día de hoy la charla con el ingeniero Eduardo Cerda para que empecemos entre todo a trabajar en conjunto para llegar a la soberanía alimentaria. De hecho se está trabajando con municipios también para promover la agroecología. Así es, a través de RENAMA que es la red de municipios agroecológicos ya se firmó convenio con la Municipalidad de Adelia María la Municipalidad de Montelos Gauchos para comenzar a trabajar en esta temática. ¿Hay una tendencia cada vez mayor entre productores y consumidores también que prefieran este tipo de alimentación saludable? Así es, hoy en día el consumidor está tomando más conciencia con respecto al tema y además se cuestiona qué es lo que consume, de qué forma se está produciendo ese alimento. Y a través de los técnicos nos estamos capacitando hoy en día más en estas temáticas que abordan a nivel provincial y regional ya.